Hola amigos de Autología, yo soy Diego Briseño y me da mucho gusto saludarlos porque miren quién está de vuelta. El hijo perdido de Renault Sport regresa a nuestro mercado para mostrarse como una opción de hot hatch muy accesible, así que vamos a ver qué tal le va en una prueba completa con todo el test técnico. El hijo perdido de la división Renault Sport regresa a nuestro país con la promesa de incluir a un hot hatch realmente de acceso a la nutrida oferta del segmento. No es sorpresa para nadie el hecho de que el Sandero RS sea el primer auto en recibir el tratamiento de Renault Sport que no es de origen estrictamente francés. Fue concebido por Dacia para mercado en desarrollo como el nuestro. Sin embargo, contar con el respaldo de Renault Sport es algo que el pequeño hatchback subcompacto de corte deportivo puede y no deja de presumir. Pero en realidad, este planteamiento de incluir a un Dacia dentro de la exclusiva familia de deportivos que son desarrollados en las mismas instalaciones que los monoplazas de Fórmula 1, ¿es una respuesta para ser más alcanzable a la división deportiva o simplemente la malbarata? Analicémoslo a fondo. Primero que nada, en el apartado visual, el Sandero RS cumple con su cometido deportivo, incorporando detalles como unas nuevas fascias con parrillas de tramado más agresivo, gráficos decorativos con motivos de Renault Sport, spoiler posterior en la parte alta del medallón, un difusor trasero enmarcando una salida doble de escape y unos rines de aluminio de 17 pulgadas con diseño exclusivo y terminado negro brillante. Dentro de la cabina sucede más o menos lo mismo, con un volante forrado en piel con emblemas RS que se suma a unos asientos con tapicería especial y sujeción lateral mejorada, además de lucir unos pedales metálicos para insistir en su deportividad, junto con un pomo de la palanca de cambios con un terminado cromado y un forro de cuero con costuras contrastantes. Pero en realidad no hay mucho más. Por su parte, el equipamiento va de acuerdo con el segmento, con un sistema de info-entretenimiento con pantalla táctil de 7 pulgadas, con navegador GPS, así como un climatizador heredado del Stepway. Un sistema de control crucero que añade mandos al volante y una cámara de reversa. En el apartado de la practicidad mantiene sus virtudes con una cabina espaciosa que permite llevar a 4 adultos y su equipaje, con 320 litros de cajuelas disponibles, una de las mejores entre los hatchbacks de la competencia. A pesar de que la adecuación RS pudo haber terminado aquí, Renault Sport no se quedó con los brazos cruzados e incorporó el motor 2.0 litros de la Duster para reemplazar al 1.6. El resultado es un hatchback subcompacto de motor atmosférico con nada menos que 145 caballos y 146 libras-p de torque, acoplados a una caja manual de 6 velocidades. Una oferta que al menos en papel es muy atractiva, con cifras superiores a la competencia del segmento y precio. Detrás de los mandos del Sandero Deportivo notamos que el pico de potencia se encuentra muy arriba en el tacómetro, por lo que nos obliga a revolucionar y jugar con las velocidades para mantener ese sabor deportivo al volante. Con esto se penaliza el consumo, promediando 9 kilómetros por litro en ciudad. Se agradece también que la transmisión tenga cambios cortos que ayuden para mantener ese régimen de vueltas, mientras que la suspensión también fue retocada para ofrecer un tarado más firme que aumenta las sensaciones al circular más rápido, pero que tiene un efecto en el tráfico citadino lleno de baches e irregularidad. Lo mismo sucede con la dirección, que es más directa y con buen peso, y hace una muy buena bancuerna con los neumáticos de corte deportivo para ofrecer un agarre sobresaliente, y explorar los límites del hot hatch vuelta tras vuelta, tal y como lo comprobamos en el Autódromo Apex de Guadalajara, con sus cambios de elevación y curvas desafiantes. Cabe mencionar que a pesar de la mejora, los asientos no ofrecen una sujeción lateral adecuada, y el balanceo de la carrocería hace que nos tengamos que sostener el volante en pasos rápidos por las curvas. Hasta este punto, el Sandero RS parece una opción muy interesante para quien quiera un hot hatch realmente accesible, sin embargo, no todo es miel sobrejuelas, porque los potenciales clientes tendrán que enfrentarse con múltiples áreas de mejora en este Sandero, como el nivel de acabados en el interior que se encuentra por debajo de la competencia, soluciones ergonómicas un tanto cuestionables, o un equipo de seguridad que si bien incluye ESP, se queda solo con dos bolsas de aire, cuando la competencia ya ofrece hasta seis. Ahora pues toca comprobar la eficacia de la plataforma, sometiéndolo al test técnico de autología aprovechando las instalaciones del Autódromo Apex. Al realizar el alce, se notan las mejoras realizadas por la división deportiva de Renault en este Sandero. En la primera pasada, a poco más de 60 km por hora, se percibe una dirección más comunicativa que deja saber lo que sucede con las ruedas, aunque la intervención del control de estabilidad es bastante perceptible. La segunda pasada se realizó a los 64.6 km por hora, y de igual manera, la intervención del ESP es bastante brusca, y logra disminuir considerablemente la velocidad de paso para completar sin problemas el ejercicio. La tercera pasada, a 78.8 km por hora, muestra una mayor transferencia de pesos al cambiar de carril, haciendo que el Sandero RS se recorra en su trayectoria, con un leve sobreviral, antes de que el ESP disminuya la velocidad para lograr volver al carril original. Música En el slalom, la dirección permite pasar sin problemas el ejercicio, aunque la suspensión apoya mucho, dadas las grandes transferencias de peso que aparecen al incrementar la velocidad. La mayor velocidad conseguida fue de 50.1 km por hora. En cuanto a aceleración de 0 a 100 km por hora, el Sandero RS necesita un poco más de 13 segundos, dado a que la potencia se encuentra disponible en lo alto del tacón. Por otro lado, a pesar de que el sistema de frenos también sufrió mejoras para esta variante deportiva, ofrece una respuesta mejorable, con un tacto de pedal un tanto esponjoso que registró una cifra de 45.2 metros en el 100 a 0, arrojando cifras consistentes después de varias repeticiones. Entonces, la versión deportiva firmada por Renault Sport, el Sandero, cuenta con muchas cartas que lo definen con un verdadero hot hatch por menos de 300 mil pesos, lo cual lo coloca en una ventaja de cerca de 30 mil pesos frente a su rival más cercano, el Suzuki Swift Sport. No obstante, las cifras de potencia del motor turbo cargado del Swift consiguen llegar a los 100 km por hora en menos de 10 segundos. Entonces, el Sandero RS queda un poco más cerca del común Swift Booster Jet, tanto en precio como en desempeño, pero con una lista de equipamiento de confort y seguridad más completos en el rival de Suzuki. ¿Qué les pareció? ¿Tiene todo lo necesario para ser considerado un hot hatch de veras? Mándenos sus dudas, comentarios y sugerencias en arroba autología online, arroba solo autos o mi Twitter arroba diegoviceno22. También chequen todos los detalles de esta prueba en autología.com.mx. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!